Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad las horas que son. Las horas que son. Bueno, estamos en el vídeo número 18, número 18 del reto de los 30 días. Ya queda nada, 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 nada para terminar el reto. Son las 12 menos 20 de la noche del día 18, por eso es un día, el vídeo 18. De hecho, Alba, Ana Belén, va a ser un vídeo cortito, aunque no exento de problemáticas, ni de Alicia, Luis, Ana, Isabel, Estep. Ana, ¿pero qué hacéis todos despiertos? María, José, Nuria, uy, 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 uy. Madre mía, madre mía, madre mía, estáis todos despiertos, lígida. Bueno, estamos en mi perfil personal, en el directo, por si luego lo habéis repetido. Vamos a hablar de, ya lo veis ahí arriba, Paqui, Lidia, buenas. Un tema comprometido, un tema problemático, un tema que no está exento de problemas, de opiniones, de historias varias. Yo voy a dar mi opinión, vamos a hablar del tema de la gastración o la esterilización, pero voy a enfocarlo exclusivamente al tema de comportamiento, ¿vale? No voy a meterme en el tema de salud, ni mucho menos. Porque, evidentemente, la gastración puede afectar, evidentemente, al comportamiento o al temperamento o carácter del perro. Bien, que no sé ni por dónde empezar. Hay muchas personas que me preguntan, hola Francisco, Sergio, Bea, Maggie, Marcela, bueno, 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 estáis todos aquí. Viviana, Nuria, bueno, la verdad es que me da apuro empezar porque sé que hay gente que va a estar en contra, pero, bueno, es un poco lo que yo pienso, aunque sé que se me va a tirar al cuello. A ver, tema de gastración, sí o no, o de esterilización, o no hacer nada, o qué hacemos. Lo primero que sí que voy a dejar claro de mi opinión personal es que, para mí, gastar, como se está gastando ahora a los seis meses, es una auténtica aberración para el perro. Y ya, eh, ponte chugas, que debe de paraguas. Sí, sí, tema chungo, sé que era un tema que había que tratar, pero, vaya, encima de las horas que son, creo que mal día para comentarlo. Bueno, el tema es que incluso he sabido, por medio de otros colegas profesionales, de que hay algunas veces que se castran incluso perros con seis meses, con tres meses, porque lo tachan de dominante por una protección de recursos. O sea, hasta ese punto de aberración se está cometiendo con los perros. Sinceramente, hay muchísima información en la red, muchísima información, hay tanto por un lado como del otro, pero hay estudios que se han hecho, pero están en inglés, son de Estados Unidos, algunos se han traducido al español, que con los pros y los contras, a nivel de salud, sobre todo, y también a nivel de comportamiento, ¿vale? De castrar de forma temprana o no. Bueno, parece que se ha puesto de moda desde hace un tiempo hasta parte, el tema de castrar a saco, sobre todo, antes incluso de los seis meses. Entiendo la problemática de los perros abandonados, pero no creo, y de hecho, no es que no crea, es que se está castrando masivamente desde hace un montón de años y la tasa de abandono no baja, porque yo creo que la tasa de abandono no es cuestión de castrar o no, sino del irresponsable que hay detrás que lo abandona. Evidentemente, si tengo un perro que no lo castro y lo abandono, evidentemente ese perro va a tener camadas, ¿vale? Pero personas que tienen a su perro de forma responsable, no veo el por qué tenga que ser obligatorio castrar. Luego, otra locura que se está cometiendo es esta, ¿no? De castrar a los seis meses. Para mí es totalmente aberrante castrar a los seis meses, porque las hormonas no están en el cuerpo por capricho, no las puso la naturaleza en plan, a ver qué nos sobra, mira, tenemos aquí unas hormonas, venga, vamos a ponerlas y, oye, tú, que haga lo que le da la gana a las hormonas. Las hormonas están directamente relacionadas con el crecimiento, el crecimiento óseo, el crecimiento muscular, el crecimiento de tendones, el crecimiento del cuerpo general, pero el crecimiento también mental, de la maduración mental del perro. Ya no hablamos de personas, que también, ¿no? Pero hablamos de, evidentemente, hablamos del perro. Entonces, partiendo de la base, de la importancia que tienen las hormonas en la fase de crecimiento de un individuo, debería de entrar como sentido común el hecho de, coño, si tienen esta importancia las hormonas en el crecimiento de un perro y en el desarrollo de un perro, ¿por qué castramos a los 6 meses? Ahí ya puede ser negocio, puede ser que tú vas a ver lo que puede ser, el tema es, no voy a entrar en ese tema, ¿vale? Consecuencias a nivel de comportamiento. Un perro que también se está cometiendo, por ejemplo, en perras, esto sí que está más que demostrado, en perras con tendencia a comportamientos agresivos, es muy contraproducente castrarla. ¿Por qué? Porque eliminamos los estrógenos y nos tenemos con la testosterona, con lo cual se vuelven más machorras en ese sentido y más predispuestas al comportamiento o conductas agresivas. Con lo cual, si tenemos una perra que tiene esta predisposición, lo peor que podemos hacer es castrarla. Y lo mismo pasa en machos, en perros machos. Los perros machos, ya no con comportamientos agresivos, sino el tema de un perro macho inseguro o con miedo, lo peor que podemos hacer es castrarlo, porque estamos eliminando precisamente también la testosterona, que las hormonas no solamente tienen la función sexual, también ayudan a procesar y a gestionar el estrés, el estrés, los miedos, las inseguridades, con lo cual, si quitamos estas hormonas, estamos dejando indefenso a nivel de inseguridad, a nivel de gestión de estrés y todo eso, al perro. Por lo tanto, yo no soy partidaria de castrar así porque sí, no soy partidaria de castrar el lote, como si estuvieramos fabricando coches, porque no estamos fabricando coches, son perros. Sí que considero que hay casos en los que es recomendable castrar y hay casos en los que no es nada recomendable castrar, ¿vale? Tenemos que, para mí, que quitarnos algunas cosas... O sea, hay tanta gente que ha castrado el perro, que después de que ha castrado el perro o la perra ha tenido tantísimos problemas de comportamiento, que ahora la gente está empezando a despertar, en ese sentido, de las consecuencias. Lo que pasa es que hasta que no se ha vivido en persona, no nos hemos dado cuenta. Porque, claro, vamos al veterinario, vamos a castrar, sí, sí, castra, castra. Hay algunos veterinarios, considero que con bastante sentido común, que evaluando el caso en concreto, pueden recomendar o pueden directamente desaconsejar la castración, ¿vale? Para mí esos veterinarios, chapo, porque hay que hacer un equilibrio entre el tema de salud, de quizás de aquí a 10 años puede que tenga algo tal y de cual. A ver, sinceramente, no sé hasta qué punto todas las perras que no estén castradas van a tener... Yo he conocido muchísimas perras castradas que han tenido tumores de mama y de... Bueno, principalmente de mama, ¿vale? Y han sido castradas. Conozco perras enteras que no han sido castradas nunca, que nunca han tenido un tumor. Con lo cual, aunque pueda haber una predisposición A, no creo que tenga que ser el factor predeterminante a la hora de la decisión de la castración. Considero que si hay algún problema físico, si hay algún problema de salud, sí que hay que evaluar el tema de la castración como modo prioritario, pero algo de salud inminente. No en plan, no, hazlo porque quizás de aquí a 8 años pueda tener un tumor. Bueno, ¿y si no? ¿Por qué vamos a castar a un perro por lo que pueda pasar de aquí a 8 años? Que al igual no pasa nada. Por el igual sí, pero es que al igual puede pasar igual a cuando castrada. Porque los porcentajes de los estudios están ahí. O sea, realmente los porcentajes... Algunos se les llenan la boca. No, el 90%, el 80%, no, mentira. Coger los estudios, tampoco son tantos, ¿vale? Me estoy metiendo en un benengenal que lo flipas. Por lo tanto, yo no voy a decir que no se castre o si se castre. Yo considero que sí que hay algunos casos que es recomendable y creo que hay algunos casos en los que no son recomendables. Por lo tanto, y digo otra vez por lo tanto, esto ya son las horas, considero que hay que evaluar cada caso en particular para decidir si sí o si no. Yo he recomendado castraciones a según qué perros y he recomendado no castraciones a según otros perros. O sea, no es cuestión de posicionarte en sí o en no, en sí siempre o en no siempre. Yo creo que estas cosas que son tan importantes en la vida del perro, en la salud del perro y en el comportamiento del perro, creo que no la tendríamos que tomar a la ligera, sino que meditarlo mucho, observar mucho, evaluar mucho, decir, a ver, tengo este perro, esto, 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 pros, contra, pim, pam, pum, lo hago o no lo hago, ¿vale? Luego está el caso de tengo macho y hembra en casa, castro o no castro. Bueno, también está la esterilización, que vendría a ser, sabéis que la castración es el sacar los órganos reproductores, los huevos al macho y el útero y los ovarios, o una de las dos cosas, a las hembras, ¿no? Y en cambio la esterilización vendría a ser la ligadura de trompas y la vasectomía principalmente, ¿vale? que es que evitas que el perro te pueda tener camadas, pero a la vez tiene el instinto sexual totalmente completo y tiene sus órganos sexuales y no se toca el tema hormonal. Entonces, a partir de ahí, pues, valorar cada uno, depende del perro que tengáis, si es conveniente castrar, no, esterilizar, sí, no, o simplemente no hacer nada. Eso, insisto, yo creo que cada uno tiene que tener el sentido común de poder decidir, cada uno tiene que, hay muchísima información, pero no os quedéis con una, ni siquiera con esta, evidentemente. Buscar mucha información, porque la vais a tener de todos los lados, de un lado y de otro. Pero luego tenéis que aplicar vuestro sentido común, que yo creo que existe, aunque no está muy difundido el sentido común en esta sociedad, ¿no? Pero, sobre todo, quiero que quede clara una cosa, porque luego vienen los extremistas y vienen a tocar las narices. Yo no digo que no haya que castrar, yo digo que no hay que castrar en serie, sino que hay que castrar de manera individual en función de si es realmente necesario o no, en función del perro, ¿ok? Porque habrá casos en los que no, hay casos en los que sí, lo digo porque luego se transversan las palabras y se dicen, no, es que recomiendan no castrar. No, depende. O sea, yo creo que es lo que digo. A mí han venido personas que sí que les he recomendado castrar al perro y me han venido personas en las que no les he recomendado castrar al perro, porque no había motivo absoluto para castrar al perro. ¿Vale? Y en cambio en otros casos sí que había motivos suficientes como para castrar al perro. Por lo tanto, no es, insisto, en cerrarnos y ser extremistas, sino en ser responsables. Luego, digo, entiendo por un lado que temas de protectoras y tal, vean la parte que les toca, que son las que más indeseadas historias. Pero insisto, por mucho que se está castrando, no se están disminuyendo las tasas de abandono. Por lo tanto, lo que quiere decir más claro agua es que no tiene absolutamente nada que ver la castración con el tema del abandono. Otra cosa, insisto, es que se abandona un perro no castrado y... Pero eso ya no... Aunque pueda parecer que tiene que ver, pero no, porque la persona que no es responsable ya de por sí directamente no tendría que tener ni perro. No es que tuviera perro y no pueda abandonar. No tendría que tener ni... O sea, no tendría que tener la opción ni de tenerlo. Porque si hicieran las cosas bien en este país, también se miraría muy mucho quién puede tener perro y quién no. No es cuestión de castrar o no, sino de quién hay detrás de ese perro. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues eso. Yo ya me voy con vosotros porque... Y luego, evidentemente, en el caso de que alguien quiera castrar a su perro y diga, no, no, yo quiero castrar a lo que traigo el cual. No lo hagas a los seis meses, no lo hagas a los ocho meses, no lo hagas al año, el perro está creciendo. Insisto, buscar información de la funcionalidad de las hormonas en el cuerpo. ¿Por qué son tan imprescindibles las hormonas? Entonces, digo, bueno, pues si lo quieres castrar, castralo, pero espérate a como mínimo, como mínimo, mínimo, año y medio, dos años. O sea, si puede ser dos años, mejor que año y medio. Porque hasta los dos años no termina su crecimiento completo. Entonces, bueno, deja que llegue a la madurez sexual, sí, a la madurez sexual, deja que llegue a la madurez mental, deja que llegue a la madurez física. Entonces, después, si quieres, castralo. Pero creo que castrarlo antes, sobre todo, con tres meses. Bueno, para mí, el veterinario que castra con seis meses, porque dice que es un cacho de tres meses, es dominante, se tendría que dedicar directamente a otra cosa. Mori, 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 viene aquí. Capitán. Chete, va, venga. Chetillo, a tu sitio, va. ¿Vale? Eso es un poquito lo que yo podría decir. Capitán, por favor, relax. Viviana, yo lo que hacía el año y medio, retrocedió, siempre fue inseguro, y se volvió a ser inseguro, tuve que volver a empezar a decirlo con el trabajo que veníamos haciendo. Es una gran putada, porque, si esta información se tuviera desde antes, no pasaría estas cosas, porque luego solucionar estos problemas, cuesta un montón. O sea, Capitán, por favor. El tema de, de que si un perro es inseguro, se castra, y evidentemente se vuelve más inseguro, es una gran putada, es una gran putada, porque, eh, tenemos que, que trabajar con esa inseguridad incrementada, sabiendo que, le falta una parte del organismo que gestiona el estrés, eh, y que gestiona la seguridad de, de, de sí mismo. Y todo por, por, no que hablamos, eh, por, por, no sé si ya se ha vuelto una moda, o no sé qué, pero, eh, hablo a nivel de las consecuencias, a nivel de comportamiento, eh, o sea, para, tienen muchas también, yo creo que hay que compensar unas cosas con otras. Pachi, Laura, Justa, Maite, Toni, buenas noches, Sara, Viviana, lo castré por recomendación de la veterinaria, porque me decía, si por eso solucionábamos los problemas que tenía, la, capitán, si está, mira aquí, Katy, ya, te relajas, pues fíjate, es que cada uno a su campo, ¿vale? Pues le digo que yo el tema de castración y eso, no lo, no lo voy a tocar a nivel de salud, pero sí que voy a opinar a nivel de comportamiento, porque perjudica y mucho. Esther, totalmente de acuerdo, bueno, lo calamos, eh, yo creo que no hay que, no hay que hacer caso a nadie en particular, sino escuchar, buscar información, aprender, saber distanciar, saber diferenciar las cosas, y sobre todo, sentido común, mucho sentido común, con la información en la mano, ¿vale? No, que no vayamos a un sitio, a pedir, a pedir consejo, y ya enseguida, ah, vale, vale, pero ni a un educador, ni a un veterinario, o sea, pedirle a un educador, pedirle a un veterinario, y, y en función de lo que cada uno os diga, pues decidir, en función de vuestro perro, de vuestra situación, del contexto, si tengo un macho seguro, pues, 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 por mucho que me llegue a la veterinaria, no lo voy a castrar, porque voy a joder al perro más todavía, si tengo una perra con problemas de agresividad, por mucho que me llegue a la veterinaria, que no lo castre, o sea, que lo castre, no lo voy a, no la voy a castrar, si tengo un perro que tiene, puede tener problemas, por ejemplo, si tengo un macho, que se pone hiper mega nervioso, con las hembras en celo, sale súper ansioso, cada vez que sale a la calle, porque no para de oler, y buscar hembras en celo, pues, a lo mejor, por mucho que me diga el educador, pues a lo mejor sí que lo voy a castrar, porque ese perro no puede estar, uy, este es un machacador de juguetes, en ese sentido lo voy a castrar, porque el perro no puede vivir en una ansiedad constante, ese perro no va a poder estar, vivir normal, va a estar completamente siempre ansioso y estresado, entonces no es plan de que ese perro viva constantemente, con esa ansiedad, pues digo que hay casos y casos, y hay que evaluar lo que, lo que nos, lo que a cada uno le pueda convenir, siempre mirando en pro del perro, no en pro nuestro, en pro en la comodidad, hay que es que la hembra sangra, hay es que no sé qué, hay es que no sé cuánto, no, vamos a dejar las comodidades más a un lado, y vamos a pensar exclusivamente en el perro. Olga, a mí mi veterinario me dijo que si el perro tiene un problema de comportamiento, era porque yo lo había hecho mal, no porque el perro tuviera un problema, me lo desaconsejó totalmente, bueno, es que por suerte hay veterinarios que, que ven las cosas con más objetividad, y no en plan, venga, saco. Munch, David, Carmen, Alberto, César, Nuria, ojo, igual que, igual que, o sea, igual que critico esta parte de la parte veterinaria, que se aconseja castrar a los seis meses o a los tres, también voy a criticar la parte profesional de la educación, que conviene castrar a todo Kiki porque el perro es dominante, ¿vale? Porque si el perro me enseña los dientes o si el perro no se baja del sofá, lo voy a castrar porque entonces ya el tío me va a hacer más caso. ¿Sabes? Luego lo mismo, ni una cosa ni la otra. Hay temas de comportamiento que se pueden rebajar con la castración, hay cosas de comportamiento que se puede joder más con la castración. Entonces vamos a ver cada cosa lo que es. Nuria, qué triste me pone ese tema, porque mi delito fue castrado a los seis meses, me olvidaron porque es adoptado. Bueno, es que eso sería otro tema extenso para hablar, pero sí. Isabel, Lucía, Charly, hola, Diana, Ana, este, nosotros castramos al año por recomendación de etóloga y lo único que arreglamos con el marcaje en casa, el comportamiento no mejoró en nada, es súper inseguro. Es súper inseguro y aún más inseguridad todavía se castra. Que sí, que la castración en el marcaje se soluciona, pero realmente eso es un problema, el marcaje, si nuestro perro es inseguro, ¿no será quizá más importante el tema de que el perro pueda gestionar la inseguridad a no el marcaje, que realmente es algo que estando pendiente del perro podemos solucionarlo? ¿Sabes? Son estas cositas que, que a veces se recomiendan, pero que quizá habría que darle, pues le digo que, que no os quedéis con una opinión, que busquéis más opiniones, que por mucho que vengáis, si alguien me pida opinión y yo le dé mi opinión, no te quedes con lo que te diga, busca más información y luego decide, ¿vale? Ser, ser críticos con las cosas. Loreto, Jorge, Antonio, Siria, pues yo me estoy soltando las manos, ya, ya, ya. Siria, Mariano, Alejandro, Sara, hola, Carmen, Nuria, con la sedición de la hembra, sí que teniendo estudios menstruales. Pues ahora me dejas, sinceramente, me dejas con la duda. Yo creo que sí, me dejas con la duda, ¿eh? Porque digo, hay cosas que yo tampoco las, las aledillo. Con la sedición sé que puede ser montados a, pues entonces sí, yo creo que sí, solo que no se queda embarazada. Al final es la ligadura de trompas, la ligadura de trompas lo que hace es que tenga sus ciclos normales, pero que no se pueda quedar preñada, ¿vale? Es igual que si hacemos la vasectomía al macho, no va a dejar preñada la hembra, pero va a tener su instinto sexual y va a seguir, queriendo montar a las hembras en celo, igualmente de forma intacta, ¿vale? Porque en el momento en que ya no tocamos ni el útero ni los ovarios, lo único que es que cerramos el conducto por el que pueda, por el que pueda quedarse preñada. Aparte, sinceramente, la hora estoy pesita. Beatriz, Nuria, ¿cuándo es que sí? ¿Cuándo es que sí? ¿Cuándo es que sí que? ¿Cuándo es que sí que se recomienda? Depende del caso, Nuria, no, no, eh, por ejemplo, el último caso que recomiende, que le vendría bien castrar, fue precisamente lo que he comentado, de, de un perro que salía completamente ansioso, pegado al suelo, buscando, siempre buscando pipis, de hembras, poniéndose, buscando siempre hembras, montando todas las hembras, súper estresado, estresado, y volviéndose loco con las hembras en celo. Entonces, un perro que vive en ese estado, luego, en una zona donde se juntaban varias hembras en celo, que aún estando en casa, el perro estaba muy nervioso, muy ansioso, pues no era plan, y en ese caso, por ejemplo, recomendar castrar, porque estamos hablando de la salud emocional, entre comillas, y también física, porque el exceso de estrés, lo que puede provocar también esa enfermedad. Entonces, hay que, bueno, pues castrarlo, porque el perro ya no irá pendiente de los olores de las hembras en celo. ¿Vale? Por un lado, eso por un lado, perros quizá, bueno, que tengan problemas de comportamiento, pero generado directamente por el exceso de testosterona, en el caso de los machos, ¿vale? Que también lo hay. Entonces, bueno, pues puede ayudar, no, pero no como fórmula milagro, pero sí ayudar a bajar la intensidad del perro, porque ya no está segregando la testosterona, y evidentemente va a paliar muchísimo el temperamento del perro, ¿vale? Pero es muy seguro de sí mismos, y como decimos siempre, un poco con los cojones bien puestos y buscando siempre problemas, ¿no? Entonces, bueno, la castración vendría a ser una ayuda de cara a poder convivir con ese perro, y que pueda convivir en sociedad sin tener que estar... Pero insisto, el tema de la castración, cuando hablamos de un problema de comportamiento, nunca tiene que ser, y nunca se tiene que ver como una fórmula milagro, sino como una ayuda a que el perro pueda gestionar mejor el entorno, ¿vale? Por eso es tan contraproducente que hasta ver en según qué casos, porque lo que hacemos es justo lo contrario, es impedir y dificultar que el perro gestione. Hola, Nuria, Diego, Cobalonga, Enrique, Nuria, a nada nos recomendaron la sala para evitar tumoraciones, ahí a nivel veterinario nos decían que esperar el primer cero o el segundo. Apuntaron considerablemente al porcentaje de tumoraciones. Bueno, insisto, el tema de porcentaje de tumoraciones, hay estudios, hay estudios americanos, porque es donde más fiables son, aquí en España hay poquito, por no decir casi ninguno. Y si tú ves las diferencias de porcentajes, sobre todo, insisto, el tema de castrar de forma prematura, a castrar pasado los dos años, que cambia considerablemente, ¿vale? O sea, cambia considerablemente en cuanto a lo que hablamos, de que dejamos que las hormonas hagan su trabajo en el crecimiento del perro. O de la perra. Y luego, si quieres, a partir de los dos años, si quieres, castrala, si ves que vas a tener miedo, que de aquí a ocho años pueda tener un tumor. Pero insisto, es que los tumores no solamente pueden salir por el tema hormonal, o a nivel de las hormonas del perro. Hay muchas otras causas que se dan tumores, porque si no, ningún perro castrado tendría tumores. Y prácticamente, hay muchísimos perros castrados que tienen tumores. ¿Vale? Luego, el hecho de castrar prematuralmente también aumenta muchísimo el tumor de hueso. Pero muchísimo. ¿Por qué? Porque no dejamos que las hormonas hagan su trabajo en cuanto al crecimiento. Entonces, uno de los tumores que ha aumentado muchísimo es el tumor de hueso. Y es una putada que se da por castrar de forma prematura. O sea, al final todo tiene su pro y todo tiene su contra. Lo que puede ser a favor de una castración, porque disminuye un poco el porcentaje de, aumenta por otro lado el porcentaje de otra cosa. Entonces, por eso digo que, que para mí la mejor manera es, eh, hacer un balance y ver lo que nos pueda compensar más, o lo que veamos que en función de nuestro perro, le puede ir mejor a nuestro perro. ¿Vale? Pero sabiendo también los contras, porque lo malo de esto es que solamente se, se habla de, de una parte de sí, porque evitas tumores de cual. Pero, oye, explícame también que otros tumores aumentan si castramos de forma prematura, porque de eso no se habla. De eso no se habla. Solamente se habla de los que se puede llegar a evitar. Pero hay los que se puede llegar a formar también. ¿Cuáles son esos porcentajes? Esos porcentajes están en los estudios americanos. Os digo que vale la pena que los miréis. Y a partir de ahí, que cada uno decida. Yo no voy a decir a alguien que castra o no castra. Yo voy a dar mi opinión, y luego que cada uno decida lo que hace con su perro. Enrique, ahora ya vine, pues luego te lo olvidas desde el principio, Enrique. Lely, Yamila, Iván, eh, yo creo que tendré que verlo en la reflexión. Sí, sí, porque ya estamos terminando, Enrique. Marcela, tengo el caso de una American Bulli, de cuatro años, le hicieron perfil hormonal y salió normal. Ahora está en cero. Ha tenido eventos de reactividad donde ha perseguido presas. ¿Recomiendas castrar y estilizar en qué momento? No te lo puedo decir así, Marcela, porque tendría que me haría falta muchísima más información para poder decírtelo. Mira, otro caso que sí que recomendábamos castrar a la hembra, era una perra que estaba adelgazando muchísimo porque tenía una segregación bestial de estrógenos. Entonces, me dijo el nombre que tenía, veterinario o eso, pero no me acuerdo. Entonces, lo que hacía eso, lo que hacía la segregación exagerada de estrógenos en la hembra, era precisamente adelgazarla mucho, que se le caía el pelo a clapas y que podía tener problemas de salud en medio plazo. Entonces, la recomendación ahí era castrar a la perra. Evidentemente, la perra ya tiene dos años o así, con lo cual, bueno, pues, todo lo mismo. Tiene un problema de generación de estrógenos, de sobregeneración de estrógenos. Insisto, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Y la recomendación precisamente para evitar problemas de salud era la castración. Bueno, pues, de castrar, punto. O sea, insisto, hay que hacer un balance. Es una perra insegura, es una perra insegura, pero el balance es que la salud tiene que prevalecer siempre. Pero la salud, insisto, de forma que se vea, no en plan un porcentaje, ¿sabes? Si no, no, oye, si no hacemos esto, la perra va a tener esto, o le va a pasar esto. Vale, pues, entonces, decido. No, oye, tienes que hacer esto porque de aquí a ocho años, quizás, según los estudios, hay unos porcentajes que tal y que cual, porque al igual puede ser que no, ¿vale? Al igual puede ser que sí, pero insisto, también los hay con, con no castrados y con castrados. Nuria, así que les hice el caso y después del primer celo la castramos, igual me equivoqué, si es que es verdad que a nivel carácter no noto nada, me refiero a que me lo haya puesto muy difícil, no sé, la ignorancia a veces te lleva a no saber. No, no, Nuria, no quiere decir que siempre tenga que pasar algo. El tema de la consecuencia a nivel de comportamiento principalmente se reduce en perros inseguros que se castran y perros y perras con tendencia a problemas de agresividad, de conductas agresivas, castrarla. En esos dos episodios son los que hay que tener cuidado en la castración, sobre todo de forma temprana. Pero no tiene por qué pasar. Si tú tienes un perro que no tiene absolutamente ningún problema, es un perro equilibrado y tal, y la castras con un año, no vas a ver, a nivel de comportamiento tú no tienes por qué notar nada, porque si tu perra está equilibrada, el hecho de castrarla no va a significar que tenga ningún problema. El tema es, ¿es conveniente castrar a un perro en pleno crecimiento? Ese es el tema. Ya quitando el tema de comportamiento, si no entra dentro de los dos bloques estos, es más el tema del desarrollo del perro a nivel físico, a nivel hormonal, a nivel mental. Toco nueve meses. Justa, si la cadera, si la cadera es igual que tú se te quitan los ovarios, es falta de información. Es una pena normalmente que sea un capricho doméstico. A ver, si la cadera es igual que tú se te quitan los ovarios, es falta de información. Es una pena no informarnos ante son animales que entienden cómo puede entender una persona infantil, pero no cuarto, que sea un capricho doméstico. No entiendo tu mensaje, justa, no termino de entenderlo. Guadalupe, Viviana, el nivel de desconocimiento es brutal, incluso de los profesionales. Sí, Sara, no. Justa, Iván, Iván, buenas noches, llego tarde, muy, uy. Iván, sí, Castana se aún tiene en ciclos menstruales, como bien dice la jefa, solo que no hay oportunidad de que se quede peñada. No soy partidora de la multiplicación de órganos reproductivos. Yo creo que, vamos a lo mismo, yo creo que no hay un sí o un no, hay un depende, depende del caso, depende del perro, depende de la edad, depende de muchas cosas. No creo que nos tengamos que posicionar ni en el sí ni en el no. a nivel general, yo creo que nos tenemos que posicionar en el sí depende y en el no depende. Y en el no, a nivel de, venga, vamos a poner una hilera de perros y todos castrados. Da igual, que sean inseguros, que no, que tengan ocho meses, seis, cuatro, tres, siete, eso es lo que creo que no, pero insisto, es mi opinión personal. Y bueno, hay unas inyecciones que lo que hacen es cortar ese ciclo, pero la castración, la castración química es, no sé si dices esa, yo sé que la castración química en machos es lo más brutal que se puede llegar a hacer, porque es tal, tal, tal químico, tal, tan invasivo, tan, que, que tienen mucho más, muchas más contraindicaciones que, mira, probar una vez, a ver si, si ese problema que creíamos que tenía el perro, ¿de cuál, por qué pan? Bueno, si se hace una vez, pues vamos a lo mismo, al final todo es el abuso, pero, eso también que hace mucha gente, tanto en gatos como en perros, de las inyecciones químicas, ahí sí que te estás cargando a tu perro, a tu gato, de forma bestial, ahí sí que le estás inyectando directamente tumores. Mar, Nuria, Samantha, Carmen, ¿verdad? ¿Castradas también tienen cáncer de mamá? Sí, yo he visto un montón de perras castradas con cáncer de mamá, y perras castradas que hasta más temprano, o sea, que, que, que el tema está ahí. Hay muchas guarderías en jaulas que no inviten perros sin castrar, porque dan más problemas. Claro, es que lo queremos todo cómodo. Queremos que los perros no labren, queremos que los perros no tengan el celo, queremos que los perros no muerdan, queremos que los perros no hagan nada, pues, vamos a compraros un peluche, que seguro que así no vamos a tener ningún problema. El problema es el humano, como siempre, que está detrás. Los perros no tienen estos problemas, el problema somos los que estamos detrás, que queremos que nuestros perros sean muñequitos, que ni se inmuten, ni sangren, ni tengan el celo, ni que se quiera montar una hernia, que se ponga nerviosa, ni que no se quiera, que ni se cuantos. Coño, pues no tengamos perros, sinceramente. Virginia, evidentemente, si no tienen, evidentemente, Nuria, si es una residencia sin jaulas, es muy difícil tener una hembra en celo si hay otros machos, ¿vale? Porque va a revolucionar el gallinero si hay más machos, puede haber peleas y puede haber un accidente, un descuido o tal, puede haber un accidente, ¿vale? Entonces, vamos a lo mismo. También depende de lo que, del momento en lo que tengamos. Si tienes una hembra en celo y no tienes machos, pues no hay ningún problema, pero si tienes, si acoges perros y te entran machos enteros y no te entra una hembra en celo, malamente lo tienes, sobre todo si no tienes jaulas en las que poder tener esa seguridad de que no pueda pasar nada, ¿vale? Carmen, BBP siempre va chupando pipi y se hace doler todas las esquinas. Carmen, depende, es que no te puedo recomendar por un párrafo de tres líneas. Yo con la persona con la que hablé de este tema estemos hablando varios días. Para llegar a la conclusión, no se puede recomendar así porque sí, ¿sabes? Hay que saber bien, bien, bien que realmente es por el tema de las hembras en celo y no es simplemente porque huele pipis y ya está. No todos los perros que huelen pipis significa que tienen que ser castrados, ¿vale? O sea, va más allá. En este caso, en este caso en concreto, ni siquiera el perro puede ser tranquilo en casa porque el olor de las hemas en celo del barrio lo volvían loco incluso dentro de casa, ¿vale? Entonces, era ansiedad y estrés a las 24 horas del día. Entonces, eso era muy contraproducente para el perro. Ey, 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 ey. Nuria, en esta mañana ya me tengo conocido antes seguro que voy a tener toda la información. Volvemos a lo mismo, Nuria, no os quedéis con lo que os diga alguien, ¿vale? Contrastar toda la información. Hiperestrogenia. Vale, ya sabéis que yo y los nombres no nos llevamos muy bien. Marcela, gracias a vosotros, Alba, lógicamente, si no tienen un jaulo lo que van a tener es prena españada que peor son. Funcionando, si no me extraña que suele hacerte encastrados. Claro, por eso digo que, claro, que si es sin jaulas, diferente es una residencia con jaulas. Pero si es sin jaulas, pero igualmente lo que digo, hay muchas personas que castran, sobre todo a perras, porque hay, no quiero que manche en casa. Ay, ¿sabes? Iván, mi opinión, si siendo problemas de comportamiento no castraría antes de la madurez sexual de cualquier perro. No, no. Pero antes de la madurez sexual no, tampoco castraría. Esperaría a que tuviera la madurez. Nuria, igual esa noquita por eso, o porque se parecen bien poco. Esa es una historia, ¿eh, Nuria? Nuria Baena, buenas noches, me voy a dormir que ya está, de por cierto, has hecho un doble directo de ayer lunes y el día hoy martes. ¿Un doble directo? No. No, ayer fue lunes, hoy martes. Ah, no, coño, claro, pues hoy es por las 12 de la noche. Pues mira, casi, casi, que lo dejamos en doble, en que este es el directo también del martes. Es que, ¿ves? Ya no estoy, no estoy por lo que estoy ya. Iván, lo que yo digo es para hembras, se supone, si se pone un mes antes de cada celo, pero debe ser la misma y si es una ruta. Yo todo lo que sea químico en el cuerpo, sinceramente, y sobre todo si es inyectable, cuantos más lejos, mejor. No, y ahora me gusta que te era, pues mira que estoy en pesa, ¿eh, ahora? ¿Cuánto se aprende? Aquí ando en la cama conozco como un búho. Qué bueno. Y, Lili, todavía no había dormido por una charla, genial, como siempre, un besito, amore, Alberto, Federico, Carmen, marcando siempre lo de otros. Y también es eso que dices, un barrio con muchas perras cuando están en celo tira más. Vale, pero es lo que digo, Carmen, yo antes de recomendar algo, que necesito tener mucha más información. Y que busques más información también en la del veterinario, o sea, qué más es escuchar, escuchar diferentes opciones y luego tú decidir en función de lo que veas que te puede interesar por el bien del perro. Evita Sara, mi perra es única, en casa y se colaban los perros de los vecinos. Ya, eso pasa. Capital, ¿qué tal? ¿Qué tal, cariño? Hola, Rubén, Simo, Nuria, una última pregunta, Mónica. Uy, a ver, pues no me queda, ya, no beba más. Mishu se te revela, te la está liando. No, no, Mishu, Mishu no está por aquí. Está Capital, Mori y el rubito y trae. Sara, ¿es posible que un perro utilizado sea reticente a socializar? Puede ser que si, a ver, no tenemos que mezclar palabras de esterilizar y castrar. Son dos cosas diferentes aunque a veces se digan el mismo saco, ¿vale? Una cosa es castrar y la otra es esterilizar, vamos a hablar al principio. Dicho esto, en el caso de que sea, por ejemplo, la castración, si ya de por sí mejor es un perro inseguro y la castración hace que sea más inseguro, sí que le puede afectar en cuanto al tema de socializar. Luego también habría que ver cómo era, cómo era ese perro antes de que se castrara o se esterilizara. ¿Era igualmente un perro que no le gustaba socializar? ¿Era un perro independiente? ¿Era un perro que iba muy a su bola? ¿O no? O sea, ¿realmente es una diferencia o ya era así también de antes? Pero en un perro castrado su carácter cambia, claro, su temperamento cambia. Y el comportamiento también de los otros perros con el castrado también, es cuando empiezan las montas a los perros machos y tal, porque el olor cambia. Nuria, Nara también sale con el hocico pegado al suelo, como loca. Eso es que va buscando machos y me ha salido muy suelta. No, puede ser que esté oliendo otra cosa. Puede ser por otra, puede ser otros olores, Nuria. Rubén, buenas noches. Yo lo lamento, pero con todos los perros que tenemos en prensa les estoy a favor de las... Ya, Rubén, lo que pasa es que vamos a lo mismo, no tienen que pagar los perros tampoco la irresponsabilidad de las personas. Eso por un lado. Luego, también lo que comentaba al principio, ya no es cuestión de castrar o no castrar, sino a qué edad lo estamos haciendo. Para mí, para mí no. O sea, y de hecho, es un tema que está ahí. Castrar a un perro con seis meses es una aberración porque las hormonas influyen directamente en el crecimiento del perro a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel del cuerpo en general, a nivel de madurez mental y a nivel de madurez sexual. Una cosa es castrar a un perro a los dos años y la otra cosa es castrar al perro con seis meses. Para mí, es una... completamente una aberración total por la... y encima sí está provocada por la imprudencia humana. Y voy a decir lo mismo de antes. Las castraciones masivas que están habiendo no están reduciendo para nada los abandono. Con lo cual, algo se está haciendo mal cuando estamos castrando máximamente a los perros y los abandonos siguen aumentando. Quizá no es el camino, quizá más que la castración y que la pague el perro con su salud, en este caso, con su salud o con su... o a nivel de comportamiento, quizá habría falta... habría... lo que hace falta es mucha más educación y mucho más control de a la hora de quién tiene un perro, de quién puede llegar a tener un perro. Porque yo creo que la persona que es responsable va a ser responsable tenga el perro castrado o no. Y la persona que va a ser responsable lo va a ser igual con el perro castrado o no. Es más, la persona que es responsable va a coger el perro en mil anuncios o tal y va a hacer lo que le dé la santa gana. Pero vamos a lo mismo, entendiendo la parte de las protectoras y tal que ven el otro lado de... de la... de este tema. Es un tema muy complicado al hacer un equilibrio. Yo hablo más en el tema de las consecuencias a nivel de comportamiento que están ahí y que son para toda la vida del perro y que pueden condicionar muy mucho la vida del perro. Entonces, yo... mi opinión es esta. Es... no es no castrar, sino castrar en función del individuo si es conveniente o no castrar y a qué edad es conveniente castrar por la salud mental del perro, por la salud emocional del perro, por el desarrollo corporal y... y... y de organismo del perro y a partir de ahí decidir lo castro o no lo castro. Pero para mí castrar los seis meses es... para mí es una auténtica burrada. Porque, vuelvo a decir lo mismo de antes, las hormonas no están por capricho. No están por capricho. Tienen una... Tienen una función fundamental en el desarrollo del perro y les estamos haciendo una gran putada por culpa de la irresponsabilidad nuestra. Y para mí no es justo para el perro. ¿Estás en directo a estas horas? Sí, Sandra, sí, ya cortamos, ¿eh? Nuria, ¿por qué fue curioso? Resulta que en su primer celo había un periodo que en el 20 nos dijo que no quería que se le arrimase perros y que podrían marcarlos a morderlos e intentaba montarla. Sí, es que el periodo de celo no durante esos 20 o 25 días de celo, 20, 22 aproximadamente, significa que todos esos días se va a dejar montar. De esos días de celo, la perra se va a dejar montar como mucho una semana. O sea, no va a estar siempre receptiva. Pues resulta que nada, se tumbaba y se dejaba hacer de todo. Bueno, pues a lo mejor estaría en los días férfiles. Tengo muy suelta. Lorena, Sandra, creo que ha gastado la solicitud, creo que tiene más que en mente. Hace tanta falta la educación a nivel de salud, a nivel de pertenencia de un perro, a nivel de la educación que vamos a lo mismo. Para mí es tan irresponsable una cosa como la otra. Y lo que pasa es que la pagan los perros. Pagan los perros todas las consecuencias, pagan los perros los abandonos, pagan los perros el que se tiren cachorros a la basura y pagan los perros el que se casten de forma prematura. O sea, al final, todo lo negativo lo va a pagar el perro. Todo. Por un lado lo paga y por el otro también lo paga. Entonces, coño, en vez de hacer pagar el perro por un lado y por el otro vamos a ser un poquito más responsables. Pero yo creo que eso en esta sociedad, sobre todo en España, creo que es pedir demasiado. Correcto, siempre he tenido y tengo ambas sin castrar y no crían si no crían, igual que si fueran mis hijas. Parece que me voy a montar a mi bis de... Está más sabido que el pico de la mesa. Ojo que el tema de montar no se cierra exclusivamente al tema sexual. No confundamos que la monta de un perro tenga que ser exclusivamente por tema sexual. Puede ser estrés, puede ser juego, pueden ser varios factores, ¿vale? Entre ellos es sexual, pero que no es solamente este. Ariadna, no he podido ver los comentarios de antes, pero ¿qué opinión tiene de las consecuencias de castrar a los 3 años? Yo creo que si tienes que castrar a un perro a los 3 años es una buena edad. Es una edad del perro hasta maduro, de una madurez sexual, una madurez a nivel corporal. Yo creo que si precisamente quieres castrar a un perro a los 3 años es una buena edad. Viviana, la perra de una amiga la castraron a los dos. Uy, espérate. Porque cada vez que tenía celo tenía embarazos psicológicos y era un tema. Eso es otro de los casos en los que se recomendaría, por ejemplo, castrar. El tema de los embarazos psicológicos de la perra. Una perra que repite embarazos psicológicos cada celo, pues sí es conveniente castrar porque las consecuencias negativas de estos embarazos psicológicos van a ser mucho peores que la castración. Porque además, si la perra tiene ya dos celos, significa que ya ha entrado, ya está en la madurez sexual. Porque ya habrá, ya habrá tenido, o está cerca a los dos años, o por ahí estará. ¿Vale? Entonces, si la perra ha tenido dos celos y los dos celos ha tenido embarazos psicológicos, castrar lo ve totalmente recomendable. A la perra, una amiga, ah, vale. ¿Enfluir las hormonas en futuras patologías como tumores mamarios que vendrían las potencias? De influir cada lo que, de influir cada lo que claro que influye, influye todo. Influye hasta la comida que comen en el tema de tumores. El tema es, vamos a lo mismo, en hacer un balance de todo y al final tomar la decisión que nos, que creamos más conveniente. Nada es blanco, nada es negro, todo tiene su pro, todo tiene su contra y yo creo que cada uno tiene que tomar la decisión en función del caso que tiene en particular. Porque cada perro es diferente, cada situación es diferente, no podemos generalizar, que por desgracia lo que se está haciendo es generalizar y luego, luego el problema que viene derivado de esa generalización a nivel de comportamiento del perro, luego hay que sufrirlo toda la vida del perro y a veces es un problemón bastante gordo que es muy difícil de solucionar. Entonces, bueno, nada es bueno y nada es malo, todo eso depende, ¿vale? Pero claro que tiene que ver, tiene que ver todo. Irene, Sandra, nosotros tenemos un macho de la calle que nunca es genial, nos planteamos castarlo, pero finalmente decidimos de no hacerlo porque nos tenemos un periquilibrado como es actualmente la castación porque somos personas responsables y no vamos a ponernos a tener que ir con el hombre desabonado por la gente responsable. Bueno, aquí tienes dos opciones, evidentemente si tu perro está deslibrado y no tiene ningún problema de inseguridad, la castación tampoco le va a afectar negativamente. Por otro lado, si una persona responsable que tiene un macho entero y no lo va a hacer criar, no lo va a esto y tampoco es un perro que se ponga especialmente nervioso con los olores de la gema entero, pues tampoco encuentra motivo para castrarnos, ¿vale? O sea, ahí ya se ha hecho una decisión más personal pero encuentro que si una persona responsable que no va a abandonar a su perro, que no va a poner a criar a su perro, su perro está totalmente equilibrado, no tiene ningún problema y no tiene y que y que y que o sea, cuando no hay ningún problema no hay razón para castrar, tampoco hay razón para no castrar, o sea, bueno, pues está ahí chicos, vamos ahí yendo ya que es muy tarde y ahora el mío monta cada vez que está subversitado y está castrado, sí, es que la monta no es exclusivamente del tema sexual, no, ya se necesitan más educar a los padres de perros, sí, a los pobres perros, con desinformación, hay por ejemplo en otros países en todos los aspectos nos dan mil vueltas, debemos encargarnos de conocer a la gente, todos los que nos preocupan de saber el mundo de los perros apenas es que no todo el mundo es que no hay que escuchar consejos, el tema es que tenemos que ser responsables, hay que ser responsables, lo que no puede ser es que la irresponsabilidad humana sea negativa para, no solamente para los perros, para los perros, para los gatos, para, estamos, nos estamos cargando todos los animales del planeta, o sea, la parte de irresponsabilidad la sufren los perros, vuelvo a decir lo mismo porque sé que hay gente que se enfadará, yo no estoy en contra de la castración, estoy en contra de la castración masiva, yo voy a estar a favor de castrar cuando es necesario y voy a estar a no favor o en contra de castrar cuando no es necesario o cuando a nivel de comportamiento puede ser peor el remedio que la enfermedad, entonces ahí, si ese perro está con una persona responsable no tiene que haber ningún problema porque no se castre, ahora, se supone que una persona irresponsable supuestamente, digo supuestamente no va a ir a adoptar un perro a una protectora, supuestamente, hay mucha gente que cría en casa y luego regala a los perros, bueno, pues la gente que ve el perro como un capricho va a coger un perro que le regalen y luego vamos a ver a saber lo que va a hacer. No es que tipo de gente no es que le obligara a castrar al perro, es que le obligaba a no poder tener nunca perro, directamente. Lau, Ali, Daniela, Alba, Arianna, nos vemos ahí, chicos, Sandra, bueno, pero buenas noches me voy a decir en directo aunque haya sido un poquito. Bueno, muy buenas noches a todos, buenas madrugadas ya y nos vamos que ya toca, ¿no? Ya toca ir a dormir. Nos vemos mañana y no os enfadéis los que estéis en contra, ¿vale? O sea, yo hablo exclusivamente por el tema del comportamiento y entiendo también la parte de protectora, ¿vale? Lo que pasa es que para mí tampoco es justo, no es justo ni en los abandonos ni es justo la castración masiva, no son justas ninguna de las dos cosas, ¿vale? Hasta mañana o ya dejamos este directo como mañana. Venga, irnos a dormir. Buenas ni. Chao, chao. Mañana de directo, mire. Sí, sí, mañana de directo, sí. Adéu.